Vamos a comenzar con las noticias destacadas. La Policía Nacional Civil ha logrado identificar dos números de teléfono donde se han llevado a cabo las amenazas al Hospital Roosevelt. La Policía Nacional Civil informó sobre el avance de la investigación que realizan para determinar de dónde provienen las amenazas en contra de la integridad de personal y pacientes del Hospital Roosevelt, lo que confirmaron la identificación de números telefónicos. Asimismo, indicaron que se mantienen puestos de control para la identificación y registro de personas que ingresan al nosocomio. Tenemos identificadas las líneas telefónicas, o es decir, los números telefónicos de donde hicieron estas llamadas y hay un equipo especializado tratando de identificar primeramente qué persona fue la que pudo haber realizado este tipo de llamadas y pues esperamos pronto también tener resultados en este caso. Hay un equipo especial de investigación criminal que está dándole seguimiento a esta parte investigativa de estos ejes. Por el momento tenemos dos números telefónicos y estamos verificando si puedan haber más líneas y también existen ya las denuncias en el Ministerio Público y vamos a trabajar en coordinación con el Ministerio Público para hacer la parte investigativa y poder también buscar los responsables de generar este tipo de amenazas y que generan zozobra dentro del personal médico primeramente y dentro de los ciudadanos guatemaltecos. El director general adjunto señaló que realizan un análisis de riesgo no solo en el Hospital Roosevelt, sino también en otros centros hospitalarios para determinar si se extiende la seguridad en los mismos. Esto va a derivar de los análisis de riesgo que se están realizando. Pues ahora ya ustedes pudieron escuchar que no solo se va a dirigir análisis de riesgo hacia el Hospital Roosevelt, sino que también a otros centros asistenciales que pudieran tener algún tipo de amenaza de esta naturaleza.